Mis preciosos, les saludo con el cariño de siempre, con ese amor fraternal. Y bueno, hoy le quiero hacer este pequeñito tips, porque recuerde que hice mis chicharrones en esta cacerola y quedó como con un centímetro de pegoli ahí lo de los asientos, usted sabe cómo quedan. Y bueno, yo le digo que cuando me queda así, ya sé que guiso hay frijolitos aguados, o en este caso, como ya los había guisado en mi cazuela, bueno, los puse hervir aquí, puse hervir agüita para que se empezara a desprender, y ahí le hice sopa a mis perros, sopa de arroz con tortilla. Y pues aquí acabo ya, mire, de vaciar lo último, ya se secó, ya es lo último que le voy a dar a mi perrito, salieron para tres comidas, ya le eché aquí la agüita que desprendió todo, ahorita le enseño todo, aquí ya va el caldito, va el caldito, mis amados, está a la olla, pero que la voy a limpiar, va a ver. Por lo pronto, quiero enseñarle cómo está, y mire, mire, casi se desprendió todo, ¿ve? Entonces ahora lo que voy a hacer es ya lavarla, ya lavarla con el estropado, ¿verdad? Y ya nos queda, ya no tenemos que estar talle y talle, le estoy quitando todo. Esto que es, porque lo he puesto en la leña, esto se lo voy a quitar de otra manera, pero ahorita lo que voy a ocupar van a ser unas lijitas que yo tengo, que son buenísimas estas lijas, mis amados, son de 400, esta no le raya ninguna olla. Con esto le vamos a tallar, me voy a quitar mis pulseras. Es que ya estoy que me voy, pero dije, voy a llevarme ya lo que queda y a limpiarlo. Pero lo que yo quería es que usted viera, mis amados, cómo se desprende todo, se desprende todo, y queda nuestra cacerolita bien bonita, bien limpia, como para volverla a usar. Y mire, así, rapidito, rapidito, porque prácticamente al hervirla, al hervirla se cayó todo, mire. Le voy a quitar todo el jabón para que hacerlo y que usted pueda mirar qué bonito, qué bonito se trabaja, mire. Y no queda la olla rayada, queda muy limpiecita, mire, mire, muy limpiecita. Y ya no estamos tallando con la fibra, con la, este, piedra pomes, echándoles a líquidos abrasivos. Pues ya no, mis amados, ya nada más es pasarle la, pasarle la, la guijita, ¿verdad? Y, y se quedó aquí marcado porque se fue consumiendo la comida, se va bajando, se va bajando. Pero, mire, 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 ve cómo queda, limpiecita, lista para otra. Así que, mi amado, todos estos tips, con esta también se va a limpiar, muy bonita, pero esta ya no lo voy a hacer. Esto lo voy a hacer en otro porque ya voy de salida. Tengo dos perritos, uno aquí y otro allá. Entonces, ya le eché el último que quedaba. Estoy de, de la sopita y ya queda limpiecita mi olla, lista para otra. Así que, mis amados, no echen en saco roto mis consejos, mis tips, la tía Mari, tantos años vividos, que eso es lo que da la experiencia. Así es que, mire, le mando un sincero abrazo, un beso y que Dios me lo bendiga grande y abundantemente. Hasta la próxima.